Mami, mami, ven, se están reuniendo, hay un mitin allá afuera, mami. Déjame ver si escucho. ¿Quiénes están reunidos? Déjame ver, déjame ver, hagan silencio, que quiero escuchar la conversación. Por favor, silencio y embronquilame. Vámonos para Miami Beach. ¿A qué nos vamos a ir a Miami Beach? ¿Tú estás loco? Mejor vámonos para el lugar de los perros. ¿Cómo se llama? ¿La playa de los perros? Vámonos por la playa de los perros. No, 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 yo para ahí no voy. Anda, caballero, vámonos por ahí. Mira, vámonos por la calle 8, que está llena de gallos. Y así jugamos un poco. Que no, que no, que yo no me voy de bronquilaje. Caballero, pero qué cosa es esto. Vamos a ponernos de acuerdo en esta reunión. Tenemos que irnos de aquí de bronquilando, aunque sea un ratico, escaparnos por ahí. Tú estás loco, tú puto sabes que nosotros somos los perritos bronquilantes. Yo te lo dije, caballero, de aquí no nos vamos a poder ir. Todo el mundo nos conoce en la calle. Si va a Vicentena, me va. ¿De qué va? Yo me quedo aquí. Oye, caballero, me van a dejar con la ilusión esta de irme por la calle 8. Por la pequeña van a irme caminando. Ave María, qué bobería.